hola muchachos qué tal bienvenidos al canal el día de hoy venimos con un vídeo tutorial y es cómo cambiar el formato de hora de windows 10 ya que cuando se restablece el sistema operativo siempre les deja el formato en 24 horas bueno para empezar lo primero que vamos a hacer es irnos con lo que es hora y fecha como pueden ver son las 13 con 35 minutos estando en hora militar le damos clic derecho nos vamos a ajustar fecha y hora nos abrirá esta página y buscamos al final donde dice opciones de configuración relacionadas le damos en opciones adicionales de fecha hora y configuración regional nos abrirá una ventana que nos direcciona panel de control en región buscamos donde dice cambiar formatos de fecha hora o número bueno nos abrirá esta ventana en formatos nos vamos en configuración adicional acá en configuración adicional nos abre unas opciones que es números moneda hora fecha pero nosotros nos posicionamos en hora como pueden ver aquí entonces hacemos ya el cambio del formato de la hora que el significado de las notaciones que aparecen acá donde h es la hora m minuto s segundo que sería en la hora larga la doble t significa el am o pm y acá está el significado que la h minúscula significa las 12 horas la h mayúscula significa 24 horas ok acá en la hora corta es la que se encuentra acá que está en este momento y la hora larga es esta que está aquí entonces en la hora corta si ustedes cambian las h mayúsculas por las h minúsculas ok y si le dan aplicar veremos como el formato cambio pero si abrimos acá no ha cambiado en la hora larga porque tenemos que cambiarlo acá también donde lo cambiamos aplicar y como pueden ver ya también cambio el formato en lo que es para que ustedes les aparezca aquí al lado de la hora pm o am ustedes como dice aquí doble t entonces ustedes tienen que posicionarse el final en el curso y ponemos espacios doble t igual en la hora larga espacio doble t y le damos aplicar como pueden ver ya se puso a pm y en hora larga también pm porque nosotros lo acabamos de poner acá también en hora larga y ustedes ya lo que es el símbolo ustedes seleccionan a su gusto si ustedes lo quieren el am así como está en minúscula o acá en mayúsculas o si no no les gustaría que apareciera seleccionan acá en nada muchas gracias y hasta luego